Hola mis campeones, estamos aquí en GTO Auto Sales, 1.4 señores. Con el amigazo Germán Muñoz, teléfono 817-902-2626, vean que hermoso Camaro en color orange. El famoso Camaro 2013, título original, 6 cilindros, estéreo super equipado, asientos de piel, rines deportivos, llantas nuevecitas. Mira nomás, que hermosísimo carrito, el famoso Camaro LT, mira nomás, chula. Aquí lo encuentra en GTO Auto Sales, con el amigazo Germán, Germán Muñoz, 817-902-2626. Háblenos, y con gusto lo vamos a atender aquí en Autos GTO, Auto Sales, en Loga 1604, esquina con el manos. Hermosísimo, Chevy Camaro LT 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!